Un placer realmente recibir a esta enorme figura que es Hilda Bernal en nuestro programa El Clásico. En algunas ocasiones hemos conversado con ella, estamos muy contentos de poder hacerlo nuevamente. La saludamos desde este espacio. Daniel Toscano le da la bienvenida. Hilda, ¿cómo le va usted? ¿Bien? Gracias Daniel, muy bien. Muchísimas gracias por el llamado. Al contrario. Bueno, queremos hablar un poquito, si se puede hacer una reseña de póstumos, esta obra en el Regio con un elenco importante. Sí, justamente. Es lo que más me emociona, el elenco. Yo desde que debutamos vivo emocionada en el escenario, porque son todos pares. No hay ninguno que sea ni más ni menos. Somos todos gente de muchos años de trabajo, en el teatro, en el cine, en la revista, en la radio. Entonces trabajar con gente así es muy emocionante. No es como cualquier cosa. Es muy emocionante. Yo he hecho otra vez el teatro y bueno, me meto... Pero acá me pasa todas las noches. Me empieza a entrar una emoción cuando los oigo hablar y los oigo cantar y bailar. Me emociona mucho este elenco. Es gratificante, ¿no? Sí, es una cosa bárbara. Y aparte el reconocimiento de la gente, los aplausos que da el público a cada uno que sale. Es muy lindo, es muy lindo. Y más o menos un pantallazo del contenido de póstumos. Bueno, lo que pasa es que habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre cada uno en particular. Cada uno de nosotros habla de sí mismo. Yo se van a reír ustedes, pero yo hay un video, hablo de mi perro. Que duermo con mi perro, que le hablo a mi perro, lo que le pasa a mi perro. Después cuento cosas, por ejemplo, que yo tengo problemas. Tengo, que me dicen, hablo de médicos. Hablamos mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, Gogó, rojo, habla de su hermana, por supuesto, es muy reciente lo de la hermana. Pero lo habla muy bien, con mucha altura, no es un golpe bajo ni mucho menos. Con humor sano. No, no, habla de la muerte, habla de su hermana, habla de que la ropa que se hace pone, la ropa de la... Pero todo con mucha altura, está muy bien hecho. Y lo que pasa es eso, que como cada uno ha sido en lo suyo conocido y ha trabajado tantos años. Hay un Ricardo Bauleo, que es tiburón, como lo decimos nosotros por la película. Tatito Mendoza, que hace tantos años que no trabaja y está estupendo. Muchos, muchos actores que hacen. Luis Albinoni, por ejemplo, que hace un montón de tiempo que no trabajaba. Pero es lindo trabajar con gente así, están todos tan entusiasmados. Y están entregados, que es un gusto trabajar con ellos. Y es un acto de justicia también con tantos colegas que a veces no tienen la chance de mostrarse, ¿no, Hilda? A mí me da mucha tristeza porque yo tengo la suerte de que en 71 años que voy a cumplir el trabajo, sigo trabajando. Pero por eso me encanta ver la emoción, por ejemplo, Luisa. Luisa está tan emocionada de estar trabajando para el Teatro San Martín en una obra con... Es encantador verlos. Están todos tan agradecidos a lo que estamos haciendo. Es un gusto trabajar, es un gusto. ¿Y qué es lo que le llamó más la atención de José María Muscari en cuanto a sus cualidades como director? Me preguntan que es la tercera vez que lo aguanto. Lo amo, lo amo, lo amo. Es un genio chiquitito. Yo siempre le digo, sos inaguantable pero te quiero tanto. Yo es la tercera vez que trabajo con José María. Ya he hecho tres cosas con él. Así que yo lo conozco mucho, su forma. Él quiere mucho a los actores. Se hace el serio, el severo, nos marca como... Pero no, no, es un genio. Tiene 36 años y está lidiando con gente de 90. Y sin embargo sabe cómo dirigirnos. No, no, no. Es un ser increíble. Y en muchas, muchas condiciones. ¿Y qué elementos Isla toma usted en cuenta cuando tiene que construir un personaje? Por ejemplo, en esta obra. Bueno, a mí me pasa una cosa. En esta obra soy Isla Bernal actriz e Isla Bernal en la vida. Porque ya le digo, yo hablo de mí. Hablo de un problema que yo tengo de olfato, que lo tengo hace años. Cómo me lo descubrieron. El médico que... Hablo de mi perro. Hablo de, por ejemplo, lo que me gustaría hacer porque no entiendo. Yo no entiendo las máquinas, no sé. Si me siento frente a una computadora me sale todo al revés. Así que en ese momento que hablo del perro, que hablo de lo que me pasa, que hablo de... Soy yo. Yo no Isla Bernal actriz. Yo en la vida real. Y de repente me tengo que meter en el personaje también. Porque hay mucho, por supuesto, de Muscari. En realidad toda la construcción y todo el armado es de Muscari. Así que ahí estamos. De repente somos nosotros en la vida real. Y de repente somos los actores interpretando. ¿Y cuáles son los papeles que recuerda usted en su trayectoria con más cariño? Bueno, debe haber muchos, ¿no? Yo creo que en 16 años de radio y 71 años de trabajo debo haber hecho mil novelas. ¿Cómo querés que me acuerde de alguna? ¿Cuántos trabajos, eh? ¿Cuántos? ¿Y buenos? Me acuerdo de muchos y me acuerdo de en radio de esos que dicen a Marce y en televisión me acuerdo de La Extraña Dama. Y me acuerdo de... Yo he hecho hasta seis años con Cris Morena con los chicos. Eso es inolvidable para mí. Son muchos años y muchas cosas a recordar. Pero todavía seguimos. Claro. Y también hay que decir que la etapa de radioteatro fue muy fuerte, con grandes actores. Muy linda. No, yo tuve tres galanes maravillosos que fueron Oscar Casco, Eduardo Rudi y Fernando Ciro. Que fueron maravillosos como actores y como personas. Son inolvidables. Y cuando surgía la inquietud por actuar, ¿cómo fue la reacción en casa? No, yo empecé ya a los dos años y medio a decir versitos detrás de un sofá. Porque no quería que me miraran. Pero decía, pero yo no, yo empecé muy chiquitita. No, no, yo tuve padres europeos. No eran argentinas, mi mamá era austríaca, mi padre era inglés. Así que tenían una mente bastante abierta. Y bueno, llegó un momento en mi adolescencia que les pedí. Les dije que yo quería ser actriz, yo quería estudiar. Y entonces mi padre me dijo, bueno, estudiar. Si tenés condiciones, demostrarnos. Y bueno, me entré al conservatorio. Pude hacer todo el conservatorio, todos los años el conservatorio. Y después gané un concurso en el Teatro Cervantes. Y ahí debuté. Y no paro más. Y no paré. 71 años, el mes que viene. Qué grande. Y fuera del trabajo, ¿qué otras cosas disfruta? Pasatiempos, hobby. Yo leo mucho. Salgo muy poco. No me gusta salir. No salgo de noche. La inseguridad me da mucho miedo. Aparte yo tengo esta maravilla que digo que hablo de él en el Teatro Antonio. Que en este momento está a los pies míos. Está dándome besos a los pies. ¿Cómo se hacen querer? No, no. Y yo me parte el alma dejarlo solo. Lo tengo que dejar 6 horas, 7 horas cuando me voy al teatro y salgo. Pero recién, por ejemplo, es increíble. A veces me mira a vestir. Pero ahora estaba, miraba el pantalón y me miraba a mí como diciéndome ponételo. Divino. Así que tuve que sacarlo a pesar recién llegado. Es una maravilla, mi Antonio. Me miraba en compañía. Qué lindo, ¿no? Yo tengo una familia, yo tengo una hija, un nieto, un bisnieto. Pero están de viaje. Ajá. Sí. Bueno, realmente una compañía como esta que usted manifiesta de los perritos. Hay mucha gente que se siente muy acompañada. No es un hijo, Antonio. Es un hijo. Duerme conmigo. Respeta mi sueño. Tiene sus horarios para comer. Aparte él no come comida de perro. Ahora ya en un ratito le estoy haciendo sus bifecitos de entraña. Ah, qué bueno. Me come pollo, come bebé. Sí, sí. Es como un bebito este. ¿Cómo define su relación con la gente, con el público a lo largo del tiempo? Bueno, la gente, yo, ¿cómo diría? La gente nos quiere mucho. Y yo tengo la suerte de que son muy respetuosos conmigo. Será porque yo soy grande. Será porque tantos años ya pensarán en esta señora. No, la gente es muy respetuosa. Salimos del teatro. Ahora, por ejemplo, se usa lo que no se usaba cuando yo empecé el teatro. La camarita y la foto. Antes firmábamos autógrafos. No, ahora hay que sacarse fotos. Todos sacan fotos. Y bueno, bueno. Pero si ellos ya han tenido el placer de sentarse ahí y darnos el gusto de estar en la platea, ¿cómo no le vamos a hacer ese regalo? Pero claro, aparte la gente lo espera con tantas ansias. Es muy respetuosa. Yo, por ejemplo, recién, justamente, que vengo de dar una vuelta con Antonio, a mí me gritaron de un auto, de un auto, me gritan y yo saludo a todos los que me son, porque la gente es muy respetuosa. ¿Y cómo hace Isla para mantenerse espléndida? ¿Algún secretito, algo? Nada, no, yo no tengo enfermedades. Tengo 92 años, yo lo digo en el teatro. Y lo que Dios me dio es una salud de hierro. Yo no tengo enfermedades, tengo achaques. Me duelen los huesitos, cuando me levanto a la mañana, como toda persona grande, de repente tengo algún problemita, me duele. Pero no tengo enfermedades, tengo achaques. Y entonces, como no soy enferma, aparte, pero no soy una persona muy sociable y muy salidora. Con los años me he metido bastante para adentro. No me gusta leer, me gusta quedarme tranquila en casa. Yo leo mucho, toda la hora. Hoy estoy feliz porque tengo como dos días para leer. Y digo, ¿trabajar también hace bien para estar apto en movimiento? Es mi vida, mi trabajo es mi vida. Yo creo que si yo no trabajara, tuviera que dejar de trabajar, me haría mucho daño. Esto ayuda mucho, entonces, trabajar. Por Dios, es la vida de uno. Hilda, y para un chico que tiene la inquietud de actuar, en este momento, con la trayectoria y la experiencia que usted trae, digamos, no sé si un consejo, una sugerencia, que estudien. Yo lo que les digo que estudien, teatro. Porque cuando veo televisión y veo una chica joven, un chico joven, que dice, ay, yo quiero ser actriz. Actriz no se hace, actriz se nace. Actor y actriz se nace. Ese don es como el don del que toca el piano, del que canta. Dios le da un don. Pero si quieren hacerlo, estudien. Si tienen condiciones, no nacieron con el don, pero tienen condiciones, ya el maestro las va a sacar. Pero que estudien. Nada improvisado, porque nada improvisado sale bien. Yo hice todo el conservatorio, y después hice muchos seminarios con profesores como Fernández, como Alispo, hasta con Inda Leresma, estudié. Hay que seguir, no hay que quedarse. Claro, incorporar conocimiento, siempre. Y sobre todo, estudiar. Es lo mejor, para empezar a hablar, para aprender a vocalizar, para que las palabras salgan limpias. Hay que estudiar. Isla, un detalle para la gente, ¿no? Que sepa que póstumos en el Teatro Regio, primero que es una sala hermosa, y que además los precios son accesibles. Sí, sí, está muy barato. Yo creo que no llega a 100 pesos. Claro, entonces es bueno para que la gente se acerque. Sí, sí, no llega a 100 pesos el precio. No sé si es 80, porque sí, es muy barato. Aparte el teatro tiene, por suerte, aire acondicionado. Es un teatro hermoso, hermoso. Bueno, bueno, invitamos entonces a la gente a ver póstumos. De jueves a domingo. Teatro Regio. Teatro Regio, Córdoba al 6.000. Ahí está. Un mensaje a la gente, nosotros darle las gracias, como siempre. Gracias a ustedes por el llamado. Un besito, ¿eh? Un beso grande, querido. Gracias.